Hola a todos y bienvenidos de nuevo al curso básico de MATLAB nivel 2. Mi nombre es Luis Enrique Quirino Aguilar y el día de hoy veremos operaciones aritmáticas en vectores 2. Ahora que ya hemos aprendido sobre la suma y la resta de vectores dentro de MATLAB, ahora daremos paso a ver un poco sobre las operaciones aritméticas de estos mismos vectores cuando estamos trabajando con escalares. Empezaremos estudiando el caso de la multiplicación y la división. Si pueden recordar de las clases sobre teoría en cuestión de vectores, recordarán que el caso de la multiplicación y la división con escalares para vectores era simplemente la división de cada elemento por elemento de cada uno de los vectores sobre o por el escalar que estuviéramos tratando. En este caso, para MATLAB tenemos un caso muy similar, realmente. Así que, para esto, seguiremos trabajando con los vectores generados durante la cápsula anterior, que eran el vector A y el vector B, y crearemos un par de variables donde especifiquemos estas operaciones con escalares para que podamos ver a fondo cómo funcionan. Primero, podemos empezar con la multiplicación escalar en vectores. Para esto, tomaremos el caso del vector A. Y, como podrán recordar de las clases de operaciones aritméticas con escalares en el curso anterior de MATLAB, para el caso de la multiplicación, simplemente utilizamos el asterisco, y en este caso, cualquier escalar, digamos, por ejemplo, el 7. Ahora corremos nuestro código con la multiplicación escalar, y podemos ver cómo nos vuelve a imprimir un vector de cuatro elementos, donde podemos ver que cada elemento sea multiplicado por el escalar que le indicamos. Del mismo modo, podemos especificar el caso de la división escalar. División escalar en vectores. Igualmente generamos nuestra variable. Ahora podemos utilizar el caso del vector B. Y, para divisiones, utilizamos este signo, y simplemente designamos el escalar al cual queramos dividir nuestro vector. En este caso, digamos, el 4. Corremos nuestro código, y podemos ver cómo el vector B, si se ha dividido entre cuatro cada uno de esos elementos, y, como era de esperar, nuestro vector que se ha impreso ha sido de cuatro elementos. Del mismo modo, existe un caso particular para la suma y la resta que podemos abordar aquí. En este caso, podemos, además de tener la suma de vectores en MATLAB, podemos tener la suma escalar. En este caso, lo que se lleva a cabo a través de la suma escalar es que a cualquier vector que le asignemos, le podemos sumar un número específico a cada uno de esos elementos. Para ver esto, podemos generar una variable, que sea la suma escalar. Vamos a llamar a nuestro vector A, del cual tenemos los elementos, y le queremos sumar, por ejemplo, un 10. En este caso, lo que podemos esperar que ocurra, es que nos imprima nuevamente el vector A, pero cada uno de esos elementos tenga una suma de 10. Así que, corremos nuestro código, y vamos a ver qué nos imprime. Corremos nuestro código, obtenemos la variable suma escalar, nuevamente de cuatro elementos, y como podemos ver, cada uno de esos elementos se le ha sumado un 10. Así que, en general, cuando trabajemos con vectores, si queremos añadirle, restarle, multiplicarle, multiplicar o dividir su valor, el valor de cada uno de esos elementos, por algún valor de otro específico, simplemente podemos llevarlo a cabo a través de estas pequeñas operaciones. En el caso de la resta escalar, sería nuevamente, llamar al vector, y, por ejemplo, aquí, menos 4. Lo corremos para ver su resultado. Nos imprime un vector de cuatro elementos, y vemos que cada uno ha sido la resta del elemento original, menos 4. Entonces, esto nos hace utilidad, ya que cuando estemos trabajando con vectores, si queremos que se modifique de alguna manera el vector, pero que la misma modificación se lleve a cabo en todos sus elementos, estas son las maneras más sencillas y directas de hacerlo. Es decir, la multiplicación escalar, la división escalar, la suma escalar, y la resta escalar. Y estas son las maneras de llevarlas a cabo. Con esto podemos dar por concluida la cápsula actual. Espero que te haya sido de utilidad, te haya gustado, y me acompañas en la próxima cápsula, donde estaremos viendo multiplicaciones y división de vectores, donde se lleva a cabo elemento por elemento. Gracias. 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 Gracias.